TRANSFORMATE, MÁTALOS NO TENGO MUNICIONES PARA ESA COSA ¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo una nueva review de Hound de Transformers The Last... Espera, este es de Age of Extinction Bueno, aquí está, Hound de Transformers The Last Knight Bueno, este muchacho no es muy bueno en escala, en modo camión, militar, no sé exactamente que sea Pero la cosa es que es de Mercedes-Benz Bueno, como saben, esta figura solo viene con 4 accesorios Si lo pude sacar, sería muy bien Ahí está, viene con 4 accesorios, que sería, bueno 5 si contamos esto Una especie de escopeta, son dos especies de escopetas Estos cañones blaster que no sé muy bien qué será Y la torreta donde se sostienen todas estas armas Muchos se quejaban de que es un weapon inmenso, no se parece nada al del CGI Pero principalmente se planeaba que Hound tuviera todo el tiempo estas dos armas así Apuntando a los Decepticons aéreos que serían solamente Megatron y Nitro Zeus Se planeaba que iba a estar así Pero obviamente costaba mucho hacerlo en CGI Y eso cuesta dinero Y es por eso que lo desecharon y solo pusieron su cabina Muchos están esperando el movie The Best que viene con la cabina Y no se transforma en nada, solo es como un especie de escudo Y una pequeña torreta para guardar armas del Hound de Age of Extinction Yo no pienso comprarme esa basura, así decirlo así francamente porque no sirve de nada Prefiero el de Doctor Wu que va a venir con una escopeta Va a venir con una daga o cuchillo que es fiel al CGI Y esa cabina se transforma en su minigun Bueno, ya que vieron al principio el Hound de Age of Extinction Aquí lo tenemos Es muy notoria la diferencia de tamaños Se supone que así debía de estar más o menos a escala este Hound Pero bueno Aquí lo ven de distintos ángulos Este es un verde opaco o verde oscuro Y este es un verde medio agua Y aquí en detalles vemos que acá hay como 2, 4, 6, 8 símbolos de Scepticons Tachados como hemos visto en el modelo original del camión Aquí solo faltaría la cruz roja Aquí se ve todo lo que sería el modo robot Aquí está el casco, el pecho, la panza Esto no se sabría muy bien que sería Si no conocieras el molde pero son los pies Aquí están sus mochilitas, sus granadas y más cosas Bueno, comencemos Antes de comenzar Voy a enseñarles como guardar todas las armas de Hound De Age of Extinction en este Hound Si, le queda muy bien Aquí está el minigun Las dos escopetas Sus dos pistolas Otras dos pistolas Y su cuchillo que no se parece en nada Bueno, no recuerdo muy bien como lo hacía Pero voy a tratar de hacerlo Más o menos así era el concepto que tenía hace unos meses De cómo guardar todas las armas de Hound En el modo vehículo de Hound de The Last Knight Aquí están las dos pistolas Aquí adentro están las otras dos Aquí se sostienen más o menos bien los cañones Y aquí está la minigun Y bueno Eso sería todo Bueno, ya vamos a sacarlo Para que podamos transformar Ahí está el muchachón Bueno, vamos a apartar todo esto Bueno, primero levantamos el techo de aquí De esta manera Así Separamos los brazos Estos son los brazos Aunque lo crean Y los tenemos de esta manera por un momento Separamos la parte delantera del camión Que serían los pies Ahora hacemos esto Así Que aquí hay un postecito Aquí hay otro Lo separamos así Subimos esto de aquí Y esto que está en un postecito aquí y acá Así de esta manera Y angulamos esto de aquí Así más o menos Y bajamos el pie De esta manera Así Ahora aquí Aquí está esto Y listo Ya tenemos una pierna Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra Así Levantamos Bajamos Angulamos Vemos a bajar Y sacamos El pie Que es Horrendo en mi opinión No me gustó Como hicieron el pie Este hound Y ya Ahí está Ya lo tenemos Voy a levantar Bueno Voy a levantar un poco La toma Bueno Ahora Aquí en esta parte Vamos a levantar Este es así De esta manera Para poder Ponerlos hacia atrás De esta manera Así Y ahora Este panel Lo subimos Y bajamos Así de esta manera Y ahora Subimos Sacamos el puño De aquí Y metemos esto Los misiles Que tiene aquí En los antebrazos Los giramos Es casi el mismo funcionamiento Que tiene el hound De hecho Extinction En esas partes Hacemos lo mismo Movemos Sacamos el puño Y listo Bueno Si ignoramos Esta Este horror Que son los pies Que no agradan Muchos Si hacemos Si hacemos esto Así Es Una excelente figura Es muy fiel Demasiado fiel A lo que vimos En Age of Extinction Y The Last Knight Aunque sea en el mismo robot En los dos Es Hermosísimo Esta figura Tiene Muchas cosas Que en verdad Corrigieron Del de Age of Extinction Ahorita lo voy a estar transformando Y Hay un corte Y bueno Ya para terminar Aquí está Haunt The Age of Extinction Es un cambio radical Cuando vas al Uy Cuando vas al gym Y cuando estás En épocas festivas Con la familia Es muy Diferente Este haunt Si fue muy mal criticado Porque era musculoso Y no Gordo Como este Bueno No te ofendas haunt Tiene la cabeza Más pequeña Como ven La cabeza Es más pequeña Está muy bien Detallado Este aquí Lo único Que si Son lo mismo Estos dos Es estas Partes de aquí Que se mueven Y bueno Ya lo vamos a poner Por aquí En un lado Este haunt Lo único Lo único Que si me agrada Es esto Que se le puede quitar El casco Como ven Para poder Como se dice Este Recrear la escena Cuando Está con Kate En la En la primera En Age of Extinction Y ven A Ledfoot Morir En manos De Cementary Wild Y haunt Dice Salvajes Bueno Pondré aquí La escena Perdió Perdió su pierna Lo hicieron Pedazos Salvajes Este camión Llega a remolcarlo KSI Kineric Solutions Bueno Este es lo único Que me agradó Tiene un buen Moldeado Aquí Como ven Y eso sería todo Aquí se puede ver Que tiene Un puñal O Manolete No me acuerdo Muy bien Como se llama Esto aquí Que Lo usan En la mano Para pegar Aquí están Moldeados Los misiles O sus puros Aquí no sé Que sería Lo único Que le faltó A este haunt Sería que llevara Su cigarrito O su puro Eso va a venir En el upgrade Que Dr. Woo Lo va a tener Va a tener Su puro Sus medallones Y una mejora Para estos pies Aquí vemos Su granada De humo Sus dos granadas Una granada más Dos granadas más De humo Sus cuatro mochilitas Que están muy bien Me encanta Como se fijaron En ese detalle Que faltó En el de Age of Extinction Tiene un buen Moldeado aquí En las manos Los misiles ¿Cómo sería? Las municiones Del minigun Y bueno Vamos a empezar Con las articulaciones Para poner las armas 360 grados Si no fuera Para estas piezas De aquí Girarían bien 360 grados En los antebrazos Los misiles Tienen Más o menos Rotación Hasta esta altura Más o menos Si se fuerza Un poquito Giran más Y bueno Ahí quedó Sus brazos Se levantan así Tienen buena Articulación En los hombros Llega a esta altura Es lo que me encanta Que tengan así Esa articulación Que es realista Este es Creo que El segundo Voyager Que tengo O de toda Last Night Que tiene Articulación En las muñecas El primero Es Scone Bueno Sería el segundo Ya que este es De la Wii 2 Y el Scone Es de la Wii 3 Pero son los Unicos Dos que tienen Articulación En las muñecas Esto me agrada Si levantamos Esta pieza De aquí Podemos levantar Bien sus pies De esta manera Me causa gracia Que es muy Realista Porque los gorditos No pueden levantar Mucho los pies Es lo que me causó Gracia Tiene Leve articulación De rotación Aquí en los musnos Más o menos Puede mover Las rodillas Cuando vimos Vi las primeras Imágenes De Jaume Me preocupaba Que no podía Mover las rodillas Ya que No se ve Que se pueda mover Pero Me sorprendió Que si se puede mover Un poquito Lo que si No agradó Mucho Fue todo Este masacote Pisas Que tiene aquí Que evita La Articulación En la rodilla Pero en fin Se puede mover Los pies Hasta esa altura Yo prefiero Tenerlo así No me gusta Como se ve Prefiero verlo Como Day Trader Sin pies Y tal vez Me anima a comprar El de Movi The Best Solo para Reutilizarlo Y hacer el Custom De Day Trader Ya que Tanto Day Trader Como Hound Son gorditos Tienen barba Y se usaría Muy bien Como custom Bueno no se Para muy bien Pero bueno Para remoldearlo Y hacer un buen custom De Day Trader Con este molde He visto Que un Tee Party Está tratando De hacer un Molde nuevo De Onslaught Pero usando El concepto De Haunt Bueno Eso sería todo Y bueno amigos Hasta aquí llega el video de hoy Espero que les haya gustado Aunque fueran mis Críticas Negativas De este Haunt Con el otro Y para terminar Del video Vamos a poner Todas sus armas Todas las armas De The Edge Extension Caben Con el Con este Vamos a poner La torreta Vamos a quitar Esto Así Ponemos Las pistolitas Esta es de aquí 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 va la otra Las supuestas Escopetas Donde está Lo que está Así de esta manera Bajamos esto Colocamos Esto de aquí Aquí hay un orificio Que nunca supe Para qué usarlo Hasta que Tuve Esta de aquí Y bueno Ahí la tenemos Aquí hay varios Orificios Chiquititos Que pueden ir Estas Armas También pueden ir Las escopetas De esta manera Así Pero no me gusta Como se ve Así que solo pongo Las pistolitas También puede ir El cuchillo Pero lamentablemente Tuve un accidente Con el cuchillo Y se rompió El postecito Pero bueno Yo lo pongo aquí Aunque no se vea mal Se ve meal Pero bueno Y para finalizar Ponemos Una de las escopetas Aquí Y El famoso Minigun Que siempre usa Que lo ponemos En su hombro Y bueno Hasta aquí Llegó el video Como ya dije Hace un momento Recuerden Suscribirse Dejar un like Siganlo en mis redes sociales Que estoy activo En Instagram Y en Facebook Si quieren contactarse Conmigo Y hasta pronto Bye Música 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 Música